El proyecto de creación de la carrera de estudios literarios en modalidad virtual se propuso como una de las acciones fundamentales en la consolidación de las disciplinas humanísticas en la UNAB y como una contribución fundamental para el progreso cultural de la región. Se ofrece actualmente a aquellas personas hispanohablantes de cualquier lugar del mundo donde se tenga la disponibilidad tecnológica, interesados en estudiar de manera profesional literatura, pero también a profesionales de disciplinas afines que deseen complementar su formación. El objeto de formación del programa de literatura de la UNAB es el estudio del patrimonio literario y su finalidad académica es la formación de lectores con las competencias suficientes para que puedan reconocer, valorar, explorar y difundir las obras que componen el patrimonio literario. La literatura es toda la recreación cultural que se expresa a través de las letras, que se expresa a través de las artes, que se expresa a través de la multimedia, de muchas formas de narrar, de recrear, de proyectarnos frente a unos momentos históricos, frente a unos momentos culturales. La esencia del programa de literatura es transmitir al estudiante el patrimonio literario universal, formar profesionales capaces de valorar una obra literaria desde diferentes perspectivas, especialmente teniendo en cuenta lo que la obra literaria puede representar culturalmente. Nuestro objetivo es cultivar esa dimensión humanística del ser humano que le permite tratar de comprender el mundo, la vida, la condición de las gentes. La esencia, pues, aprender a manejar los instrumentos, primero los instrumentos nuevos, tecnológicos, pero sobre todo aprender a leer, aprender a analizar libros, aprender a pensar con la literatura, aprender a sentir con la literatura. Para mí ha sido un programa súper importante porque además de que me gusta mucho escribir y leer, es una oportunidad grandísima de poder estar estudiando mientras estoy acá trabajando, incluido en este momento estoy en el trabajo, pero va a la oportunidad de poder sacar el rato para hacer los trabajos y poder estudiar. La esencia del programa de literatura virtual es el aprendizaje en la interpretación de la comunicación, no solamente en el mundo literario, sino en el mundo real. El programa de literatura lo que busca es formar un profesional en estudios literarios. A mí lo que más me sorprendió fue la calidad de los cursos y que no eran clases magistrales, como tradicionalmente está uno acostumbrado a que es un curso, que es uno sentado frente a un computador y una persona hablando, como si uno estuviera en un salón de clases. Pero no, aquí hay una gran creatividad y hay una gran dosis de que uno puede ir manejando la manera de estudiar y los profesores realmente son unos tutores. La posibilidad de impartir cursos que son comunes en tres líneas, comunicación, literatura y artes audiovisuales. La posibilidad de intercambiar docentes, es decir, que docentes de una carrera orienten cátedra en las otras dos carreras. La posibilidad de que los programas presenciales podamos armar cursos en modalidad virtual y de esta manera, por supuesto, enriquecer nuestros proyectos académicos. Los campos de acción del profesional en estudios literarios son la crítica literaria, edición de textos, didáctica de la literatura y gestión del patrimonio literario, además del estudio de difusión y preservación de las obras literarias. En este momento, el programa se encuentra abocado al trabajo en torno a la línea de investigación de patrimonio cultural, de tal suerte que viene avanzando en un proyecto de investigación que indaga sobre aspectos de la lírica en el periodo comprendido entre 1930 y 1940 en la ciudad de Bucaramanga. El impacto social del programa permite a profesionales un complemento en su formación porque se pueden vincular con proyectos de difusión cultural y literaria. El programa de literatura virtual mantiene una participación dinámica con experiencias en un app radio, talleres literarios, computadores para educar, la Feria del Libro u Libro, Concurso Nacional de Cuento y la revista virtual La Tercera Orilla, entre otras actividades. ¡Gracias por ver el video!